¡Oye! ¡Wilmer Calderón y los diagones de la jarana! ¡Y grabando para Dani Producciones! ¡Vaya Luchito Brivillano! ¡Ahora! Cuando yo era un niño No me gustaba el colegio Cuando yo era un niño No me gustaba el colegio Y la gente me decía Burro, burro, burro te vas a quedar Burro, burro, burro te vas a quedar Ahora soy jovencito Y me parezco en algo al burro Ahora soy jovencito Y me parezco en algo al burro Y las chiquillas me dicen Burro, burro, nunca me dejes a mí Burro, burro, nunca me dejes a mí Amigo mío Una preguntita ¿Por qué? ¿Por qué te dicen burro? ¿Será por las orejas? ¿O por la fuerza brutal? ¡Ajá! Mejor preguntemos a las chicas, maquitas ¡A ellas! ¡A mover la cintura, mami! ¡A mover la cadenita, flaquita! ¡A verlo con el burro! Burro, burro Cuando yo era un niño No me gustaba el colegio Cuando yo era un niño No me gustaba el colegio Y la gente me decía Burro, burro, burro Burro, burro te vas a quedar Burro, burro, burro te vas a quedar ¡A mover la cadenita! Ahora soy jovencito Y me parezco en algo al burro Ahora soy jovencito Ahora soy jovencito Y me parezco en algo al burro Y las chibolas me dicen Burro, 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 nunca me dejes a mí Burro, burro, nunca me dejes a mí ¡Arre, arre, burrito! A Dios agradezco Por haber nacido así Hoy tengo algo en mí Que vuelve loco a las mujeres A Dios agradezco Por haber nacido así Hoy tengo algo en mí Que vuelve loco a las chibolas Y esta composición De Yule Obispo Siembra por casta Cuarochirí No te molestas ¡Ahí! ¡Y como se lucen los timbres! ¡El maestro! ¡Roberto Malvin! ¡Y ese bajo! ¡Y el sol Pacheco! ¡Rolando Mariona! ¡Y este pechito Richard Castillo Rodotino! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡Diamantes de la carana! ¡Salud, salud, Jique Ramos! ¡Arriba la cervecita, arriba la chedita! ¡Gracias por ver el video!